Cómo duele que sea así Cuánto duele verte sufrir Pidiendo que todo termine Que llegas sin fin No es así No es así Pero esto ya hagan Que no lograrán Aunque dan más días, historias y vidas Las que no podés faltar Cómo duele que sea así Cuánto duele verte sufrir Pidiendo que todo termine Que llegas sin fin No es así No es así Lo vas a lograr No hay que aflojar La vida fue dura Y sé que algún día Yo sé que vas a partir Vas a partir Pero esto ya hagan Sé que no lograrás Aunque dan más días, historias y vidas Las que no podés faltar Pero esto ya hagan Aunque dan más días, historias y vidas Aunque dan más días, historias y vidas Las que no podés faltar Lo vas a lograr No podés faltar Lo vas a lograr Has que ser de esto ya ¿Qué pasa? ¿No questions ¿Qué pasa? ¿Les goinga a besadas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que Beyonce